Previo a llegar las cero horas de este lunes, Marnos inició a cerrar de forma escalada las garitas. En los últimos minutos únicamente estuvo habilitada la garita número 8, ubicada en el kilómetro 52. El último usuario en pagar los 15 quexales con 25 centavos de peaje expresó su alegría al saber que ya no pagará por usar este tramo, pero a la vez espera que el gobierno cumpla con regular el uso de la carretera. Opino que es lo mejor, siempre y cuando mantengamos el respeto y que las autoridades mantengan el respeto por la vía, porque ellos tienen la responsabilidad de pagar. La última cajera en cobrar y cerrar operaciones en la autopista fue Alba Gutiérrez, quien estuvo en la garita número 8, laboró en el lugar por 7 años. Voy feliz porque hicimos un buen trabajo y soy orgullosa de la empresa que nos dio trabajo a todas estas personas y que hoy en día el gobierno nos deja sin trabajo. Laboré 7 años solubiosamente aquí en la empresa. Fue cargado con insultos de tanta gente, pero me voy satisfecha porque sé que hicimos un buen trabajo acá en la empresa. Un minuto antes de cerrar operaciones fue detenido el tránsito. Al llegar las cero horas de este lunes, personal de Mar nos iniciaron a levantar las plumas y apagaron los rótulos y las luces de garitas de cobro. Pilotos accionaban sus bocinas en señal de alegría al tener ya el paso libre de peaje. Durante este lunes se mantuvo una alta afluencia vehicular por el lugar, debido a que cientos de usuarios viajaron a distintos puntos del país debido al fin de semana y a sueto por el 1 de mayo. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Gracias. Gracias. Gracias.